De una carrera famosa Cantando doy mi recuerdo Entre la mora y el moro De la fecha bien me acuerdo El 29 de junio El merodia de San Pedro La mora de la Florida Ya conoce a la fortuna De México ser campeona Y hermosa como la luna Su dueño decía orgulloso Como mi mora ninguna Del moro poco sabía Cual era su trayectoria Unos decían que cruzó La gran línea divisoria Otros que fue en Culiacán Donde empezara su historia Cerca de diez mil gargantas Gritaban con voz de trueno Cuando los dos contendientes Reconocían el terreno Unos decían que la mora Y otros que el moro Era el bueno Fueron muchas las fortunas Las que cambiaron de mano Nunca en Aluey se había visto Tanto dinero rodando Billetes de color verde Y dinero mexicano Cuando tronaron las puertas El moro se resbaló Voló con las cuatro patas Su jinete lo apoyó Pasando la media tierra La yegua ya no lo vio Fueron muchos los relojes Que no pudieron marcar El tiempo exacto del moro Porque cayó al arrancar Se quedaron con las ganas Tal vez nunca lo sabrá El moro es de unos amigos De Cosa, la Sinaloa Su triunfo está festejando Con música de tal mora La cuenta no le preocupa Pa' costillas de la mora El moro ya se retira Llevándose la corona Porque le ganó a la mora Que presumía de campeona Demostrándoles de paso Que era puro fanfarrona No, 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 no